Buenas tardes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le da la bienvenida a esta Junta Pública para conocer el fallo a la licitación pública nacional número LO-009957-47-2019 Relativa a la observación urinaria del tramo 2019, zona 3 en 25.3 kilómetros de longitud equivalente en red básica kilómetros 3 más 700 al kilómetro 29 más 3 ceros de la carretera Tepic-Mazatlán tramo Tepic-Límites de Estado Magdalena y Sinaloa y en 83.4 kilómetros de la red secundaria kilómetros 0 más 3 ceros al kilómetro 35 más 200 de Ramal a San Blas kilómetros 0 más 3 ceros al kilómetro 19 más 140 del subramal San Blas-Santa Cruz Carretera Tepic-Mazatlán tramo Tepic-Límites de Estado Magdalena y Sinaloa kilómetro 16 más 3 ceros al kilómetro 43 más 500 del ramal Ixtapa-Miramar Carretera Tepic-Puerto Vallarta tramo Tepic-Límites de Estado Magdalena y Sinaloa con una longitud de 108.7 kilómetros en el estado de Nayarit el cual se realiza con base a lo establecido en el protocolo para contacto con particulares mismo que puede ser consultado en la liga que aparece en la pantalla a mis espaldas y por lo tanto dicho evento será ha videogramado y subido a la página de la dependencia así como al canal de YouTube para su consulta pública. Le pido al licenciado Fernando Padrón tener lectura a la carta de falla correspondiente. Buenas tardes, la ciudad de Tepic-Límites de Estado Magdalena y Sinaloa 513-15 horas del día 14 de mayo de 2019 del pueblo conocido a la dictada de visitantes de la noticia número 6.17.404.1363.19 del piso 11 de mayo de 2019 del piso mediano que trae como a la gente esta previsión de la patrocinadora de la legislación Messenger de fontra Gracias. 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 Gracias.